En este tema, estos abogados aquí en Santiago volvieron a reclamarle al presidente de la Suprema Corte de Justicia, un proceso de apertura de la justicia presencial. Ellos y con razón, con sobrada razón, están pasando como se dice popularmente en Niágara en bicicleta. Veamos. Tanto como nuestros colegas que estamos aquí, hemos pasado todas las vicisitudes para poder ejercer la carrera del derecho que ha caído tan baja cuando los supermercados, las bancas de loterías, los colmadones están abiertos, nuestros clientes nos exigen, nos piden resultados, pero la justicia está secuestrada. Lamentablemente, estamos pasando un mal momento y esta clase tan importante, el tercer poder de la Constitución de la República, independiente, ha sido secuestrada directamente, lo dice el licenciado Juan Toribio Lombre, por el presidente Henry Molina. Hay que agregar algo. Parece, parece, señora. Llévese la mascarilla, por favor. Parece, miembros, periodistas de Santiago de los Caballeros, es importante que ustedes entiendan una cosa. Aparentemente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia parece que está impartiendo justicia en el planeta Júpiter o Marte, pero no en la Tierra. Ustedes mismos, como periodistas, se han dado cuenta que los tribunales tienen su propio distanciamiento social, están alejados del público. ¿Por qué razón, entonces, Henry Molina se ha dado a la tarea de secuestrar y ser enemigo del sistema judicial dominicano? Señores, ese presidente de la Suprema Corte de Justicia ha venido con esa situación a tratar de que los abogados que estamos aquí, que estamos acéfalos de instituciones porque no nos representan, porque lo que han hecho es negocio a costa de nosotros. El colegio de abogados y la asociación no nos representan. Todos estamos aquí. Todos somos uno. Licenciado Tony López, es un abuso que ha cometido el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay que agregar que esto no es un atropello únicamente contra los abogados. Es contra todo el pueblo dominicano. Cuando una madre quiere poner una pensión a un hombre que no le mantiene su hijo, no puede venir al juzgado de paz a reclamar que se le suministren las vías correspondientes. El presidente de la Suprema Corte, Henry Molina, es enemigo de los abogados. Siendo abogado, es enemigo de los abogados. Porque ha contribuido al cierre de los tribunales. Y no tanto de los tribunales, también del sistema de iniciativas. Los clientes andan atrás de los abogados exigiéndoles que les resuelvan. ¡Trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar!